El problema es que no han dado en el clavo, señor consejero. Han empezado a moverse tarde, una vez más, y los resultados son los que son. Asturias, de nuevo, a la cabeza, pero en lo malo. Cuando ha sido necesario demostrar pericia en la gestión, los resultados son estos, muy, pero que muy malos. Han sido ustedes muy poco claros y lentos en sus acciones. Los números de camas para COVID, la capacidad de las UCIs, la ocupación, las contrataciones, fueron y son difíciles de seguir y dan una impresión de poca transparencia en un momento en que solo se necesita saber a ciencia cierta con lo que se cuenta. Unos profesionales desesperados, una vergonzosa ausencia de medios y de personal. Las bolsas llevan meses agotadas. ¿Han hecho ustedes más atractivas turias para los sanitarios? Si la razón de las medidas resistivas de la economía no es el virus, sino la saturación sanitaria, algo falla, señor consejero. Gracias por ver el video.